Muchas gracias a todos los señores diputados. Señor Matute, yo no soy nada, tengo que ver con el primo de Rajoy y tal, y le he dicho que el cambio, que el clima ha cambiado siempre. O sea, ha habido cuatro glaciaciones en el cuaternario y comprenderá que, a lo mejor puede pensar que fue por las hogueras que creaban los hombres del Neardental y tal, pero yo creo que no, o sea, yo creo que existen otra serie de cosas, pero yo no quiero, ya he dicho que es una evidencia que la temperatura está continuamente cambiando y no voy a entrar en el tema de quién lo causa, si es el hombre, si no es el hombre, porque no es esta cuestión. Lo que sí que creo es que debemos de aprovechar para nuestro cambio de modelo energético las circunstancias actuales y me he extendido sobre eso suficientemente. respecto a la diputada que nos decía que le expresara a mi opinión que adolece la ley, pues yo sigo pensando que la ley no menciona en su artículo número dos una cuestión clarísima. Oiga, ese MIS debe ser el más económico porque es lo que produce competitividad de las empresas españolas y, por consiguiente, empleo, que es para mí lo más importante que debe de velar la sociedad porque, si está el pleno empleo, estemos lo más cercano de ellos. Estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho la señora de Ciudadanos, la diputada de Ciudadanos, que deben ser las emisiones netas, no directas. Respecto al señor Capdevila, pues evidentemente no he hablado de la geotermia, pues sí he pasado, he dicho, de la geotermia y de las eólicas offshore, bueno, porque están dentro de las eólicas en general, pero, evidentemente, todo lo que sea aprovechar las energías tipo la cogeneración, la geotérmica, pues evidentemente eso hay que estar a favor de ello, ¿no? O sea, lo que pasa es que no son la función, pueden ser la derivada tercera, a lo mejor la derivada segunda, las offshore, pero tampoco España tiene una zona marítima tan importante como para que las offshore… Las offshore son importantes para las empresas españolas que tienen instalaciones offshore en otras situaciones fuera de los mares territoriares de España. Respecto, es evidente que se viene hablando de los residuos nucleares desde hace mucho tiempo. Bueno, pues ahí sí que hay que estar de acuerdo en el tratamiento que den los países que están más, que tienen mayores centrales nucleares, el mayor número de centrales que nosotros, que tenemos ocho o siete ahora después de Garoña, pero podemos ver lo que hace Estados Unidos, lo que hace Francia y lo que hace Japón para ver un poquito qué es lo que es esta y creo que es importante estudiar ese tema. Yo no he odiado la palabra trasvase, incluso me ha referido al trasvase en este momento en China, de abastecimiento de Pekín de 45.000 hectómetros cúbicos y tampoco, por supuesto, en todas las centrales, o sea, en todo el sistema que yo he mencionado, el caudal ecológico debe de respetarse. Y le voy a decir a mi entender cuál es. Es el que existiría en los cauces naturales si no existiera la mano del hombre, es decir, si no hubiera habido embalses. Entonces, eso, si no hubiera embalses en el Ebro, pues se puede ver cuál es el caudal ecológico, cuál es el caudal del estiaje del Ebro en esas condiciones. Cuando digo el Ebro, digo el Duero, digo etcétera. O sea, claro que ese es el caudal realmente ecológico. El que si no interviniera el hombre, no hubiera intervinido el hombre, cuál sería el caudal de estiaje y, por supuesto, y un poquito más. Respecto a la… Me siento un poquito en usted porque me parece que ha hecho preguntas concretas que pueden ser respecto a las centrales reversibles, que dice su dificultad de inutilización y tal. Bueno, yo creo que las que existen son realmente exitosas en España y la más exitosa, a mi entender, es la de Cortes de Payás, con su central nuclear de cofrentes cercana, elevando en las horas valle al depósito superior y turbinando en las horas punta, yo creo que hay que dar un paso más porque estas reversibles deben de no recoger los excedentes de producción nuclear por las noches, sino acompañar a esa diferencia aquí entre las 8.000 horas que tiene el año y las 2.400 que producen tanto la eólica como las solares y, por lo tanto, hay que reforzar esas centrales reversibles. Respecto, como me dicen que tengo ya un minuto y dos veces se han hablado del mar menor y de tal, yo les quiero decir una cosa, el mar menor no tiene nada que ver con la agricultura, su efecto. O sea, entonces, el mar menor se soluciona con cuatro actuaciones bien sencillas. La primera, saneamientos separativos en los pueblos que viertan de forma que no se limpien el saneamiento y se vierta no con danas ni con tal, sino cada vez que llueve 10 o 12 o 15 litros, se viertan, se limpian los saneamientos de Torrepacheco, los Alcázar de San Javier, la Ribera, los Urrutias, etc. Primer punto. Segundo punto, con una zanja perimetral que evite que las aguas de percolación del riego penetren en el mar menor. Tercer punto, con una construcción de una doble desalinización de forma que permita utilizar el acuífero del campo de Cartagena con no vertido cero, sino vertido no existente. Es decir, que se pase de agua, no a salmuera, sino agua de los pozos, a agua producto y sal, lo cual es posible dada la poca salinidad que tienen esos pozos. O sea, con estas medidas y apertura de las golas que nos lleve a la situación. Porque, mire usted, se confunde el mar menor con las lagunas, los etans franceses de las bocas del Ródano o el Lido de Venecia o la desembocadura del Ródano. Incluso la albufera son lagunas que están soltando agua dulce al mar. La albufera tiene dos golas, la de Puyol y no me acuerdo la otra, ¿cómo se llama? El mar menor, no. El mar menor su igual es la mar chica de Melilla. El río es el mar Mediterráneo. Tiene que entrar agua. Si no entra agua en el mar menor, con una evaporación potencial de 1,50 metros y con una superficie de 13.500 kilómetros cuadrados, tiene una evaporación de 220 hectómetros cúbicos al año, con un volumen de 600 hectómetros cúbicos. O sea, es necesario abrir las golas. Son cosas sencillas a hacer, pero que entre los ecologistas, los periodistas, los no sé cuántos, no se hacen. Perdone que me refiera a tal. Y luego, respecto a… Tengo que cortar. Pues entonces, solamente agradecer a todos ustedes la atención al pequeño rollo que les he podido soltar y perdonen por la extensión. Muchas gracias. Mucho más, presidente. Muchas gracias.